Ay, mamá, te estaba buscando. Esta noche me voy a ir de antro con Roy y mis amigos. Ay, mamá, es que quiero pasar más tiempo con mi futuro esposo que yo amo, cañón, la neta. Pero bueno, quiero hacer una catapixia contigo. Esta noche prefiero que me cuide el super, superman, ¿verdad? Mamá, al cabo tú no vas a salir, ¿verdad? No quiero que vayas, Guzmancito, porque al menor descuido podría comerte a besos y así. Mejor activo mi escudo protector. Ándale, tú quieres, ¿verdad? Él quiere, sí, él quiere, ándale, mamá, por fin, besa real, ¿qué? Está bien, mi amor. Ariana. Dígame, señora. ¿Le importaría acompañar a mi hija, por favor? ¿Sí? No tiene ningún importe por su cuerpo. ¿Sí? Sí. Ay, Riodo, gracias. Mami, gracias. Eres una linda y tú también, super superman. Bueno, voy a arreglarme porque me quiero ver divina para Roy. Guajú, bye. Sí, Niki. Es un error que te cases con Roy Pavia. Yo sé que tú no lo amas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video